Con motivo de la conmemoración del mes de las personas mayores que se está celebrando en la Villa de Ingenio organizado por las Concejalías de Servicios Sociales y Mayores, este viernes 8 de octubre se podrá disfrutar de una noche de boleros con la actuación de los tres caballeros. Este concierto que tendrá lugar las 8 de la tarde en el Centro Cultural Federico García Lorca servirá además de acto de clausura de la sexta exposición de pintura y otras manifestaciones artísticas de usuarios y usuarias del Centro de Estancia Diurna de Ingenio que se inaugura este lunes 4 de octubre a las 6 de la tarde en la Sala Manolo Merck. Es importante resaltar que por motivos de aforo y de seguridad se hace necesario que las personas que deseen acudir a la noche de boleros confirmen su asistencia y retiren las invitaciones que son gratuitas en el Centro de Estancia Diurna ubicado de manera temporal en Carrizal o en el Centro de Día para Mayores de Ingenio desde este lunes al mismo viernes en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¡Gracias!